Un placer haber grabado esa canción junto a mi amigo Luis Edi, ¿verdad? Guzmán, que me contactó a través del señor Dani Cruz y el señor Edwin Villa, el cual es mi director musical porque yo canto con el grupo Génesis de Puerto Rico, soy el vocalista del grupo Génesis de Puerto Rico, quiero anunciar que esa canción la vamos a incluir en el disco nuevo que vamos a lanzar, Génesis va a lanzar un disco nuevo y lo vamos a incluir. Un saludo a Lenny, ¿verdad? Comenzamos a grabar, comenzamos a grabar el tema, un tema que es muy bonito porque es de la inspiración, ¿verdad? Una inspiración, yo creo que esa inspiración, además de haber venido del señor Roberto Anglero, ¿verdad? Pero vino de Dios porque es algo que es un mensaje que va dirigido tanto al hijo para que siempre sepan que la madre es solo una y que tienes que cuidarla, que tienes que amarla, quererla, que tienes que respetarla y no decirle esperar a que mamá muera para decirle mamá te amo. Bueno, está el momento todo el tiempo donde tú puedes decirle mamá yo te amo, yo te quiero, eres parte de mi vida en todo tiempo, no tenemos que esperar a que llegue el momento en que mamá esté postrada en una cama, no tiene que llegar el momento a que mamá haya partido para tú decirle a mamá cuánto te amo. Y después de que ella, pues, falta una comida y entonces viene a hacer silencio el título de este cambio, ¿verdad? Más recontestas, ¿por qué? Porque no, ustedes no, no tuvo el tiempo, no le dio la dama de darle tiempo a que sea querido que sea madre. Eso es así y no podemos esperar ese momento, ¿sabes? No se puede esperar ese momento. Es un tema que lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño, pusimos de nuestra parte ahí, se está escuchando en la radio, gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes que nos han abierto las puertas para que ese tema llegue a la población. Y yo quiero que cada uno de ustedes, ¿verdad? Que lo hagan de ustedes, se lo dedican a su mamá y puedan todo el tiempo, en todo el tiempo saber que madre solo es una, madre solo es una y que como ella, ninguna. Y que es hecha por Dios a su medida. ¿Por qué a su medida? Porque si un Dios nos da mucho amor y mucho cariño, así la madre también nos da amor y nos da cariño. Por eso yo cedí a grabar la canción y no lo pensé dos veces. Cuando vi la letra, me fascinó, me gustó y dije vamos a grabarla y la grabamos y ahí está corriendo. Gracias. Muchas gracias 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 Se pueden comunicar en mi número es 787-314-6440 y ahí yo le puedo dar más información y también me gustaría que Argenic incluyera el número de teléfono disponible que él tiene del grupo al cual pertenece también Genesis para que pues también la gente tenga la información Sí Castillo de la familia Castillo Sí Tiene cargo para que de sí Wow Sí El grupo Genesis es un grupo baladista en Puerto Rico además del grupo siglo XXI son los dos grupos que más corrían en aquellos tiempos aquí en Puerto Rico y se dieron a conocer pero para contrataciones del grupo Genesis se pueden comunicar con el señor Edwin Villa Torres al 787-996-5753 pueden comunicarse con él y ahí él hará saber todo lo que necesite saberle acerca del grupo Genesis de Puerto Rico Eso es importante así que quiero recalcar una vez más este trabajo como tal es un junte diría para la historia entre Dani Cruz Argeni Rodríguez Edwin Villa y este servidor o sea que ha sido algo aparte algo que hemos hecho que Dios nos ha puesto en el camino para hacer y que lo hemos hecho para todos ustedes con mucho amor con mucho cariño y mucho respeto esto es original para la historia porque es algo inédito que sale al aire que esperamos que todos ustedes lo compartan continúa compartiéndolo continúa llamando continúa buscando el número a través de soundclub.com escribe madre contéstame guión Luis Edil Guzmán Luis quiero anunciar también que Adjunta es un pueblo que me ha adoptado soy ponseño pero soy adoptado aquí también ya que mucha gente me conoce aquí conozco muchas personas bonitas de aquí de Adjunta y a las cuales envío muchos saludos y un fuerte abrazo para cada uno de ellos y que Dios siempre siga bendiciendo su vida gracias y te doy las gracias porque también pues le ha puesto tu talento y tu voz a este gran interpretación que ha realizado así que te felicito grandemente y seguimos hacia adelante juntos esto es para buen tiempo gracias al señor gracias a toda la gente que nos ha recibido gracias Andy que bueno también participando en la grabación con padre con César a través de los pasaportos la voz femenina que aparece en la canción es Ada Reina ella es la que está actualmente con el programa Canciones para Ti de Luis Miguel Torres y algo adicional que desde los 20 años de la radio los últimos 5 años lo he pasado participando con el programa de Julito Ramos Julio Trompeta y Nidia Rivera todos los días por la mañana estamos en la sección de reflexión estamos con el pueblo estamos con Julito todo el tiempo y los sábados por la tarde también le doy relevitos de vez en cuando y de cuando en vez a Rafa Rodríguez ensalciando así que no me quito estamos ahí gracias muchas gracias muchas gracias gracias Andy muchas bendiciones del artísimo para ti tu familia y todos los oyentes muchas gracias gracias a ti Andy que bueno estamos en Casa Pueblo buenos días buenos días hola 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 ¿quién me habla? ¿cuál? el nombre el nombre hola dame el nombre ¿José? ¿de dónde José? ¿de Yahueca? ok te ganaste el CD también ok mañana no mañana yo no este mira pueden venir el miércoles que viene si vienes mañana yo solo puedo dejar el miércoles pasar por aquí de 9 a 12 que yo estoy aquí porque si no yo no estoy mañana ya no estoy mañana aquí ¿está bien? ok pues gracias gracias por participar pero de nada ya los 3 CD pues fueron los 3 CD ¿lo van a seguir llamando? se regalaron ahí los 3 CD que trajíamos y que bueno a la audiencia gracias Andy y Rodríguez a la hora de mi hermano ahí está 50 años la radio ay ya doña viene Andy yo estoy para esto es Casapueblo mi gente yo soy cantante de Genesis yo estoy cantando con ellos ahora yo soy la nueva generación porque ya el bien día está afectadito yo estoy ahora también con Mariachi estaba en Teleamundo ¿verdad? en día a día yo lo contraté hace un tiempo atrás lo llamé para dos actividades una de aquí de Aljunta lo recomendé y para el premio de mi tía una de mis tía de mi esposa pues también lo contratamos pero él no pudo ir para la actividad de mi tía pero la actividad de una persona de aquí de Aljunta para llevarle una mariachi a la afuera esos mariachis están pegados están pegados los mariachis así mira yo estoy ella es mi esposa yo estoy trabajando en la puta la visora de Aljunta El grupo de acá, el grupo de acá, el 63745, ¿de dónde es? De la guagua, la vizeral, ¿eh? ¿Ah, sí? Todavía hay por ahí. ¿Ese es de alto? Tú sabes que cuando yo empecé la radio todavía se usaba. Sí. Tú sabes que yo entrevisté a Jonito Huellas, y al principio cuando yo empecé, y lo que vi no fue como un bulto lleno de eso. Y nosotros teníamos una máquina vieja. Y ahí los muchachos, a veces lo que sacaba. Pero ahí tocamos un montón de canciones con Jonito Huellas, una clase de entrevista. Yo estaba el lunes a viernes, 8 a 9, y yo le cogí miércoles, jueves y viernes a él. Y así mismo hice con un montón de artistas de los grandes, Huitovele, la orquesta La Terrífica. Miércoles, jueves y viernes, 8 a 9, yo los cogía. Se me llenaba el programa, la emisora. Y aquí también yo traía a Jaúl Majero, a Joe. Perdón. Tienen unas fotos aquí, con cuatro compositores aquí. O no, lo hacemos por teléfono. Nosotros mandamos por teléfono. Ah, aquí yo traía a Juan Manuel Lebrón. Y después nos fuimos por ahí andando, muchachos. Ese hombre paraba el tráfico. Por dos pulgadas. Por donde quiera que nos metíamos, la gente se paraba, paraba los cajos. Y él, kiss, 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 que abrazamos. Una cosa terrible, ¿no? Andar con ese señor. Me lo apreciaba el soldado. Y no solamente aquí, porque yo compartí con él. ¿Qué será la vida de Juan Manuel Lebrón? Él está bien. Está en San Juan. Yo he compartido con él en San Juan. Yo he compartido con él porque también él es compadre de otro amigo mío, que es director de Jaffi Levi. Edgar Nevares. Tompetista. Director musical. Compartido con él allá. Aquí lo he traído también. Un momentito, un momentito. Muchas gracias, Irene.